De igual manera se hace una invitación a toda la comunidad para que participe de la Feria Nacional del Empleo y de Servicios al Empresario. Este viernes 1 de diciembre de 8 a 12 del mediodía en el parque principal de Fusagasugá vamos a estar ofreciendo con todas las agencias de empleo que tienen presencia en la ciudad los diferentes cargos, las diferentes vacantes de ahí porque queremos que los fusagasugueños accedan a un empleo. Adicionalmente a la oferta de empleo vamos a tener las instituciones que ofrecen servicios a los pequeños y medianos empresarios en nuestra ciudad, por lo cual los invitamos este viernes 1 de diciembre Feria Nacional del Empleo y de Servicios al Empresario en el parque principal de Fusagasugá. Los accidentes con pólvora dejan huella de por vida, casi siempre las cifras apuntan a que los niños de 14 años y menores son afectados más que los adultos. Boletín informativo, Secretaría de Salud de Fusagasugá, juntos y podemos. La pólvora está compuesta por la mezcla de varios químicos que la hacen altamente explosiva, inflamable y tóxica. La combustión de la pólvora se puede iniciar con facilidad por efectos de su contacto con llamas, calor, fricción y golpes, razones que requieren que su manejo sea muy cuidadoso. La Secretaría de Salud de Fusagasugá, en vista del inicio de la temporada decembrina, exhorta a los padres, cuidadores, familias y personas en general del municipio a no hacer compra, adquisición de artefactos explosivos hechos a base de pólvora, tomando en cuenta que en primera instancia están prohibidas su venta de expendio en el municipio y para evitar que estos casos terminen en desenlaces no deseados. ¿Qué piensa que se hagan este tipo de campañas para prevenir el uso de pólvora en esta temporada de fin de año? Pues inicialmente es favorable en Fusagasugá que este tipo de actuaciones de la alcaldía se manifiesten sobre todo para evitar problemas con los niños en la temporada de fin de año, la pólvora, lo que va a afectar de igual manera a los menores de edad. Los hogares son los lugares en los que ocurren con mayor frecuencia las quemaduras con pólvora. Y peor aún, se estima que un 50% de las personas lesionadas son niños de 14 años o menos. Definitivamente un niño quemado hace parte del cuidado de sus padres. Si los papitos no están pendientes de esos hijos, pues de igual manera se van a ver afectados los menores. ¿Cuáles son las recomendaciones puntuales para este tipo de situaciones? Ante todo, no hacer compra de este tipo de artefactos para evitar su manipulación. Segundo, no dejar artefactos explosivos, totes, mechas al alcance de los niños para evitar su ingesta, porque ese es un tipo también de problema asociado a la pólvora. No permitir, o permitir más bien que los expertos que sepan de la manipulación de este tipo de artefactos hagan uso de él. No mezclar el alcohol y la pólvora. Vemos que a veces personas en estado de licoramiento pueden manipular pólvora permitiendo que la probabilidad de lesiones se aumente. Y buscar otras alternativas de entretenimiento entre padres e hijos en el marco de la unión familiar diferentes al uso o manipulación de pólvora. La mejor forma de evitar accidentes con pólvora es no manipular. Boletín Informativo Secretaría de Salud de Fusagasugá Juntos y Podemos Inició la construcción preliminar de la PETAR, la planta de tratamientos de aguas residuales de Fusagasugá. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la empresa de servicios públicos Emser Fusa respondieron en el Consejo Municipal todas las inquietudes sobre la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR. Efectivamente la mesa directiva del Consejo Municipal en cabeza de Hernán Cubillos convocó para el día de hoy para la continuación del debate de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la vereda del resguardo. Es un debate que va a iniciar en este momento en el cual algunos de los concejales han tenido cierto tipo de dudas en las alternativas presentadas. Por eso hoy se invitó al ingeniero Pedro Mancilla que fuera la persona que en un primer momento desde el año 99, en el año 2010 y en el año 2014 hizo una actualización de los diseños. Pero en el año 2015 cambió la normatividad, se emitió otra resolución por parte del ministerio y esto pues obligó a que se actualicen estos diseños por parte del contratista. Esto estaba pactado desde el convenio suscrito por la administración anterior y obviamente se están haciendo estos ajustes de diseño que inicialmente fueron presentados no al detalle sino simplemente conceptuales. Por eso el contratista y el interventor con el aval de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, que finalmente es la que hace el mayor aporte económico de casi 19 mil millones de pesos, aprobó los ajustes a los diseños y por ende la construcción ya inició en la etapa preliminar. Hoy lo que se va a entrar a debatir para que a la ciudadanía, a los concejales y en especial a todos los fusagasugueños quede claro, es que la alternativa propuesta por el interventor, por el contratista, avalada por la empresa, denominada los activados, es la que cumple con la normatividad para que el vertimiento que va a ir nuevamente a la fuente receptora sea de una calidad de aproximadamente el 95%. La alternativa anterior presentada por el ingeniero Mansilla, a quien respeto porque es una persona que ha hecho unos aportes desde lo profesional y técnico a fusagasugueños de hace muchos años, pues es la alternativa denominada reactor anaeróbico de flujo ascendente con manto de lodos y filtro percorador. Es una muy buena tecnología que es más costosa en la construcción, pero menos costosa en la operación. El manejo de los activados es mayor la operación y menos la construcción, pero es prácticamente la que está aprobando la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que finalmente es la que va a otorgar el permiso de vertimientos y por ende es la metodología que se ha propuesto, que se aprobó por la CAR y que se va a diseñar en un espacio de 18 meses. Vamos a un segundo corte comercial, pero antes veremos unas imágenes impresionantes, las imágenes más virales durante la semana en diferentes lugares del mundo. Y de regreso hablaremos de la nueva junta directiva, la junta electa del Consejo Municipal para el próximo año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!